Bienvenidos a este nuevo video de inglés, hoy veremos pronombres y adjetivos demostrativos creado por Edwin Jain del grupo 401 del matutino. Para señalar una persona o cosa específicamente se utilizan los pronombres o adjetivos demostrativos, dependiendo si el sustantivo referido es singular o plural, si se encuentra lejos o cerca del habitante. Ejemplo, en singular this es para cosas que se encuentran cerca, que en español sería esta, este o esto, y that es para cosas que se encuentran lejos, en español esa, aquel, aquello. En plural tenemos those, que es para cosas que se encuentran lejos, que en español es esas, aquellos, esos o aquellas. Y luego this, que es para cosas que tenemos cerca de nosotros, que en español es estos o estas. 1. Se llama pronombres demostrativos porque se emplean sin ningún sustantivo o pronombre. Ejemplo, this is the house, that is my dog, donde this y that son los pronombres. 2. Se llama adjetivos demostrativos porque se emplean con un sustantivo que los limita en número y proximidad. Ejemplo, this house is mine, that dog is mine, donde this es el adjetivo y that, el adjetivo en el otro ejemplo, house, sustantivo y dog, sustantivo. 3. Se utiliza la estructura this one o that one para referirse a un sustantivo ya mencionado o sobreentendido. Ejemplo, which is your book? That one. ¿Cuál es tu libro? Este. Which is your car? This one. ¿Cuál es tu carro? Este. Which is your dog? That one. ¿Cuál es tu perro? Este. Gracias por haber visto el video. Nos vemos hasta el próximo.